El río a este anciano, solo aquí en el desierto Y le valimos a los cactus, con su fátiga reveló Con su fátiga reveló El río a la luz de la león, de los niños que escriben en el cielo Es una vieja linterna, en el infinito tapiz En el infinito tapiz Alguien soñó con las antorchas, que caen siempre desde el sol Dejando volar a sus mayas, por la fabulosa cola dulce Por la fabulosa cola... Alguien lo tiene al tititero, con su loco caro músico Cuando escuchas las guitarras, es un descontrolado del fin Acuadamos de él, es un descontrolado del fin Alguien lo tiene al tititero, con su fátiga reveló Para ver la boviola, en el taxi de los sueños En el cine de esa aban de las latas La de su pila de camisa La de su pila de camisa La de su pila de camisa Búgalú 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 Gracias.